Hola hola soy Rafaqira y hoy os voy a traer un game precomentado, en mission, pues eso, es en dominio, y bueno aquí me vais con la mp7, con silenciador, asesino, felicitación y tirador. Pues también quiero informar un poco en este vídeo, pues el final y el final, que ahora que tengo capturadora, estoy subiendo vídeos de todo tipo, como Call of Duty, Dressy the Neville, las cosas, así más o menos lo que tengo, iré pillándome algunos, estoy pensando en comprarme el Gias, o en Call of Duty también, no sé, ya iré pensando, o en EA Disneyland, bueno ya, ya lo iré viendo. Y eso que, esta partida me ha gustado, a ver, no he hecho ninguna nuclear, ni nada protectivo, pero me ha gustado bastante, no he quedado una parte que me ha gustado, y bueno, es el primer gameplay comentado que hago, porque el otro ordenador no tenía grabadora, y bueno, ahora mismo lo que es un poco fácil, pero bueno, y eso que, bueno ya veis, intento tirar el cuchillo arrojadizo. Y también quería informar eso un poco sobre mi canal, que también iré descubriendo secretillos, como, bueno, los típicos osos del Call of Duty, los típicos osos de, que hay en algunos mapas, en móvil, algunos, algunos sitios secretos, trucos para infectados, cosas del modo historia, bueno, ya lo iré viendo. Y nada, pues, la partida no quedó mal, mal, creo que me hago un 49 a algo, y 49, 20 y tanto por ahí o algo. Las rachas son un paquete de ayuda, traer ator y creo que el coste de ataque, sí. Y bueno, ya veis que llevo la UMP-45 con silenciador, y eso. Entonces, bueno ya veis que lo mando, traer ator. Nada, voy a ir comentando ahora, ya que... Bueno, realmente, no solo jugaré los fines de semana, y veré vídeos en play, en play o en online, que diré solamente los fines de semana. Por ejemplo, voy a ir a la zona de Bingo, que son dos, el lockdown y el underground, por favor, voy a ir a ver que no hay un gran pedato. Suscribiros al canal si os gusta, que no es nada comparado con Willy Red, ni Sephiroth, ni Alethi, pero bueno que... Ahí ya veis que me tocan a Torreta, listo, repito, paquete de ayuda en camino. Bueno, la verdad, que el... Ahora que estoy comenzando ya... Que el Modern Warfare 3 me gusta bastante más que el 2. No sé, tiene más jugabilidad. A ver, a mi opinión. Y bueno, ahora veis la tontería que hago, boom. Bueno, le tome el cuchillazo, la arrojadizo, me mata. A ver si lo pillo ahora. Boom, cuchillazo. Y la verdad es que simplemente... Este juego... No sé. Yo no he venido tantos camperos como los blacos. Los blacos que estaban plagados de camperos y de novato. Y eso, a ver, por ahora sí, he sido 6 en este juego. Estoy subiendo bastante bien, la verdad, me está gustando bastante. No sé, tampoco mucho lo tengo, no sé de campeones. Bueno, ya veis que el modificio te baja. Ahora se terminó la partida. Camperos, camperos no hay en este juego. No sé, no me he encontrado yo con muchos. Yo, por ejemplo, soy de aquí, boom. No sé si la Play 3, bueno, ahí esquivo la base. La Play 3 yo no sé si habrá más camperos o boom. Bueno, ahora veréis. Una. Dos. Ahí viene el barico, vale. Me mata dos veces, ahí hace un momento. Ahí voy 18, creo. Bueno, también, no sé, en esta, la gacha de bajos, por aquí, la, las ventajas en este juego no eran tan petadas como en el blanco. En el blanco se sacaba un patrón y era asesino y ojo ciego a la vez. No sé, no están tan petadas. Eso, una mejor, pues antes la gente siempre iba con piratas, con zamas y... No sé, que las petaban demasiado en el blanco. Y aquí no están tan mal las rachas. A mí, por ejemplo, me gusta, no sé, tirador. Lo estoy probando ahora y está bastante útil. Y bueno, aquí veis que me hago un lío. Perdemos alfa. Yo no soy mucha cama bandera en dominio, yo no soy nada de mandar, la partida como es larga y tal, me gusta bastante esto. Bueno, aquí parece que estamos criando puerro, puerco algo, si es de un golpe entregarlo, cobra para mí. Tiro el paquete. Bueno, así lo hablan más que yo más aún, que son la MP-7, la W-45, algún fusil así. Ya, fusiles de asalto, quemad, 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 el HF, y muy escop, en este juego no sé, hasta el blanco sabía hacer mejor, pero bueno, ya iré aprendiendo. Aquí voy a 29 ya, ya sirve mucho la partida. Y eso, ya si alguien me pide que me pase por su canal o algo, hacer que esté conectado y ya igual, así tipo colega, bueno, tipo colega. O sea... Si a que le apetece igual, que me lo diga y... en la X-4 me ha hecho una fastidia. Misil Predator aliado en camino. Hemos perdido C. El video, creo, dura 10 minutos. Ahí no le digo que lo analizo, que lo cargan y yo, joder. Pero si es cierto que hay mucho aquí, la gacha de baja... Yo pienso que solamente hay helicópteros, no hay así... Bueno, ahí lo veis. Personalmente no, creo que solamente hay helicópteros, no hay... No sé... Ah, unas lomas de esquivar con nosotros. La pata tía, es un barro que mucho como pasa. Esto lo tienes para arriba. ¡Pum! 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 Pues eso, la racha... No sé... Ahí me tiro un poco. Y me mata. La racha aquí... Yo... Feilo... Me escribo 19... Feilo... El co... El ataque cobra... El hostillero de Offred. No sé... Lo veo mucho helicópteros para lo que es. Pero bueno, tampoco está... No están tan mal las rachas. No, no... No son... Estaría mejor como unos perros de prensa que los vasos también van matando... Y que van por tierra... Bueno... Y eso, pero... No están tan mal las rachas. Los dron de la que también... Los otros que se conocen estos son... Te parte el culo con ellos, personalmente... Ahí tiro el cuchillo, no lo ve a nadie... No, no lo ve a nadie. No, no lo ve a nadie. No, no lo ve a nadie. No, no, no lo ve a nadie. 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 Aquí veo a este y lo persigo. Uy, me muero. Y no malo. El único que va a estar aquí. Ya se va a acabar la partida. No, no lo ve a nadie. No, no lo ve a nadie. Me hago un lío. Paquete de ayuda listo. Indiquen dónde lo quieren. Perderos a... Bueno, como veis, quedó un 45-19. No está... Me llenando en el final. He visto la partida y por eso lo subí. Me he hecho partidas mejoras, pero... Lucharemos hasta el final. Que nada, que os paséis por el canal. Y... Suscribiros. Gracias, tío. Que... Positivo. Y gracias.